¡Suscríbete! Todos tus sueños, vení, 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 júgate ya Siempre chiquititas, vení, vení, que aquí está Vamos a bailar Siempre chiquititas, vamos a cantar Siempre chiquititas, tu mundo será Un tiempo de sueño, con chiquititas No, no, Magalí no tiene hijos, Mateo No tiene hijos Y, calmate, los dos sabemos que sí, yo solamente quiero ayudarla Ah, nada, nada, yo no estoy hablando con vos No estoy hablando con vos, no me interesa nada, no Mateo, no me digas que viniste por la revancha después de la goleada que te comiste hoy Quedaste como un colador No, no, Mateo vino a hablar conmigo, vení, vamos al escritorio, córrete ¿Pero pasa algo? Chicos, por favor, ¿qué pasa? ¿Pero qué está pasando acá? ¿Quién habla? Te dije que es un mensaje del más allá ¿Querés que te arranque las orejas así escuchás mejor? No, no, mis orejas, no, por favor Ay, julepe, como me divierto con vos ¿Pero qué venís? ¡Pará, no, Anérez! Yo estaba hablando con Fercho, ¿qué te pasa? Es que, es que atendí un celular y me habló una voz horrible Yo lo dejé ahí arriba de la cama, atiéndanlo y escuchen A ver, a ver, a dónde está Ay, acá está, mirá Hola, ¿sí hablo con el manicomio? No, porque acá hay un pibe que respiro mal Ves el urles invisible y escucha voces fantasmales No, chicos, chicos, paren de gastarme Yo les juro que estaba acá Me atendió una voz como de muerto vivo Y me dijo que era del más allá ¿Del más allá? Sí De tan lejos le habrá salido cara a la llamada No, no, chicos, paren de gastarme Yo les juro que lo dejé ahí arriba de la cama No, yo sé A lo mejor cuando salí corriendo lo tiré para otro lado Vengan, ayúdame a buscarlo No, yo les juro que no hay nada ¡Para! ¡Para, que veo algo! Ay, no, en serio, ahí veo algo Un bolonqui tremendo No, para, es que veo algo en serio Para, fregate, fregate, que lo veo en serio Que el bolonqui le vas a tener que ordenar ¿Quién lo ordena, julepe? ¿Quién lo ordena? ¡Eh, bocha, sasa! ¡No, no! ¡Eh, bocha! Yo no puedo creer Pero, Lili, calmate un poco Yo necesito que hablemos No me puedo calmar Necesito hablar con vos No me puedo calmar Decime cómo te enteraste de mí De mi... Del hijo de mi prima Me enteré de casualidad Porque escuché a Víctor Hablar del chico con un hombre ¿Y dijeron dónde estabas? No, 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 nadie dijo nada Pero calmate, por favor Necesito que te calmes Nadie dijo nada Yo... Me escucharon y cambiaron de tema ¿Sí? Necesito que te calmes Con Lucía estamos siguiendo una pista Que puedes... ¿Lucía sabe que vos estás al tanto de todo? Contéstame ¿Lucía sabe que vos sabés? Sí Sí Sí, por eso Estamos siguiendo una pista Y nos enteramos que los orfanatos del sur Fueron todos incendiados ¿Cómo? ¿Se incendiaron? Sí, sí, sí Fueron incendiados Por eso La investigación volvió a cero Por eso te vengo a ver a vos ¿Entendés? Capaz que vos sabés de alguien Alguna persona o... Mateo Este Es un tema muy doloroso para mí Prima Y no creo que ella quiera Que alguien de afuera Se meta en todo esto Pero Lili yo la quiero ayudar Yo quiero ayudarla de verdad Bueno, basta, Mateo Basta, Magalí No necesita ni quiere ayudar de nadie ¡Lili! ¿Pasó algo, Mateo? Pasó que vine a hablar Con Lili de Magalí Y no sé Reaccionó de una manera Que la verdad Me puso bastante mal Bueno, bueno Pero vos sabés cómo es Lili Hoy está todo bien Y mañana te comen las pestañas Pero, ¿qué pasó con Magalí? Ah, deja Pues, hablemos Pero, hey ¿Pero qué soy, gordito? ¿Qué va al arco, yo? ¿Me estaré volviendo loco? A lo mejor tanto miedo Me quemó la cabeza Por ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! Tranquilo, Julepe Es solo tu imaginación Tranquilo, tranquilo No pasa nada No, si no encuentro el celular Nadie me va a creer Hola No se te ocurra volver a cortarme Porque te arranco los ojos Y los uso como pilotas de ping pong Escucha bien lo que tenés que hacer Busca una foto de la persona Que más miedo te dé Y enterrala donde nadie te vea Si no cumplís O le contás a alguien La oscuridad Entrará a tu vida No te creo nada ¿Ah, no? Mira ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, auxilio! Que se haga la luz, flepito ¿Qué pasó? Me escuchamos gritos Pasó que el monstruo del más allá Me volvió a llamar Y se me cortó la luz No, no mientas No mientas Porque abajo había un alubaro No mientas No, no, no Es que acá sí se cortó Y volví al toque Miren Este es el celular Del que yo les hablaba Miren Joder Este es un mentiroso Dos llamadas recibidas Y el mismo número Y él Llamalo Pero si está fuera Del área de cobertura Reajemos Porque el cielo Un monstruo Del más allá Está viniendo para acá A ver Vamos a descubrir Quién es este tarado Que no se hace las bromas ¿Eh? Apagado Bueno, decinos vos ¿Qué te dijo el salamense? Si no cumplís O le contás a alguien La oscuridad Entrará a tu vida No, nada, nada No importa lo que me dijo Vayan, vayan Yo me gasté mucho por hoy No, bueno Está barba Este chico Lucía, ¿dónde te metiste? ¿Cómo me va a hacer una cosa así? ¿Cómo le pudo contar a Mateo Mi secreto? ¿Cómo él me va a decir Lo del incendio? No puedo creer Que Lucía Me haya jugado Tan sucio Permiso, Lili No ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te vi que hablabas con Mateo Te pusiste mal ¿Qué te pasa? No, disculpame Quiero estar sola, Kili Pero Lili Hablemos Por favor Mirá cómo estás Te pido por favor Que te vayas No puedo soportar Que alguien más me traicione ¡Andate! Lili, venimos a darte el beso de las buenas noches Justamente eso es lo que estaba necesitando Un abrazo ventoso y lleno de besos Bueno, ahora Anita está necesitando otra cosa ¿Dejás que se quede a dormir con vos? Y está teniendo una urgencia ¿Ah, sí? Quiero volver a ver a mi mamá de los brillitos Y si me quedo acá, seguro que la veo de vuelta Sí Pero la próxima vez me quedo yo, ¿eh? Me traje la Floyd para dormir bien calentitas Una para vos y otra para la muñeca Ay, bueno, entonces arriba de la cama Que vamos a poner esas mediecitas, ¿sí? A ver, zapatita ¡Qué linda, zapatita! A ver Entra un queso por acá Entra otro queso por acá Muy bien ¿Por qué te pusiste triste? ¿Crees que me vaya? No No, mi amor ¿Cómo voy a querer que te vayas? Lo único que necesito es otro abrazo Como el que me diste recién Y ahora sí voy a poder dormir como un angelidito yo también Así que Yo voy a poder volver a ver a mi mamá de la ¿Esto es un sueño? Sí, Anita Pero yo no quiero despertarme que vos no estés más ¿No podés venir conmigo? Me encantaría, mi amor Pero para que eso pase Vas a tener que hacer muchos sacrificios ¿Qué sacrificios? ¿Cómo? No, mamita del lago, no te vayas Está bien Voy a hacer muchos sacrificios para que te des conmigo, mamá del lago Te lo juro No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti ¿Y qué me dicen? Que estás loca Pero estoy mal, enana Tenés que ir a un doctor ya No, yo estoy mejor que nunca Y ustedes me tienen que ayudar a hacer muchos sacrificios Tiene que ser algo grande como lo que hizo Jesús ¡A la cruz no! Por favor, por favor No, pero tengo que sufrir mucho, así vuelve mi mamá del lago ¿Qué sacrificios hago, porfi? Ya sé, podrías ir a cuidar las plantas al jardín de invierno Ay no, eso es re aburrido Que viva, si haces algo divertido no es sacrificio Yo no sé cuidar las plantas Es re fácil, cada planta es un ser vivo como nosotros Necesita mucho cuidado y atención Claro, como si fueran bebés chiquitos ¿Me acompañás a sacrificarme, Lu? Pero... Si estoy yo, no sé si es sacrificio Vos tenés que controlar Que yo no me ría, ni me divierta, ni nada Así vuelve mi mamá del lago ¿Venís? Vamos Espero que las que sufran no sean las plantas Nada que ver, se necesita rematar mal Pasá a mi escritorio Cerrá la puerta ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Lucía, ¿por qué me traicionaste? Pero Maga, no te entiendo, ¿qué te pasa? Ah, no entendés Bueno, te la hago corta ya que no entendés Mateo vino a pedirle a Lili ayuda para encontrar el hijo de Magarí Ahora, te hago una pregunta ¿Hace mucho que ustedes dos comparten mis secretos? ¿Eh? No, espera Maga, lo que pasa es que... ¿Yo alguna vez te dije que quería compartir mi dolor con Mateo, Lucía? ¿Alguna vez te comenté que quería involucrar a Mateo en esto? Es que te juro, te juro No me jures nada No me jures nada porque para mí, vos, sos una traidora Ni siquiera fuiste capaz de decirme que hubo un incendio en los orfanatos ¿Qué esperabas para contar? Pero no, pero no, dejame hablarte, escuchame Si yo no te conté lo de los incendios fue porque te iba a lastimar Porque era una noticia espantosa Y además pensamos que Sorsupisa nos iba a dar una buena noticia en el convento Por eso fueron juntos al convento con Mateo Sí, sí, fuimos porque nos dijo que había unas cajas que se habían rescatado del incendio Bueno, quiero ver las cajas, quiero ver las cajas Que no las tengo, no las tengo Cuando fuimos el tipo ya se las había llevado un tipo, ¿no está? ¿Vos me estás diciendo que alguien más sabe que yo estoy buscando a mi hijo? ¿Vos me estás diciendo eso? ¡Lucía, vos sos idiota! ¡Sos idiota! ¿No te das cuenta que pusiste en riesgo el abrazo de mi hijo? ¿Vos sos consciente que lo pueden sacar del país? ¿Sos consciente de eso, Lucía? ¿Eh? No quiero que nunca más, ni vos ni Mateo se metan en mis cosas ¿Entendiste? ¿Qué pasa? No me asustes, ¿por qué tanto grito? ¿Qué pasa con Mateo? Repito Que me explique alguien qué pasa con Mateo, ¿qué pasa acá? Nada, papá, son temas de Lucía que tiene que resolver con Mateo Pero no es para preocuparse Yo me voy Vá, vá Vá Salo Chiloco, ¿por qué nosotros tenemos que poner la mesa, eh? Chiloco, chiloco, chiloco Porque ya son grandes y tienen que colaborar Además, Teresita está con los demonios y Lili tuvo que salir Qué raro que no estás protestando porque se fue Sí, verdad, siempre te la agarrás con Lili, Kili Bueno, bueno, está bien, está bien Tengo que reconocer que a veces me pongo peor que con Madreja de mijotada, ¿qué? Pero ya voy a cambiar, van a ver Si te sacrificás mucho, lo vas a conseguir, Kili ¿Tenés fe? Ay, hermosa Buenas Bueno, caballeras y damitos, a comer que hay que crecer Vamos, ¿eh? ¿Hay un lugarcito para mí? ¡Oh! ¡Hola! ¿Volviste? Hola, lindo Hola, princesa Kili Pero vaya que su lugar la está esperando Vamos Vamos Hola, chicos Por fin te vas a quedar todo el día conmigo Pensé que tu tía no te iba a largar ¿Pero me largo? Ah, sí me acordás que después te tengo que contar algo, ¿sí? ¿Qué pasó? Después te cuento Ahora quiero tomar un súper desayuno y que me quede en día Tener chocolate Tenemos que pensar un bardo para empezar el día ¿Se te ocurre algo? ¿Qué hacen, nene? Ay, sí que molestando a los vecinos Ahora van a ver los dos Vamos, vamos Venga, van a ver los que jueguen Ay, 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 no, 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 no Madure de churros ¡Eresita! Acá les traigo a estos maleducados Andaba molestando a todos los vecinos a timbrajes Ahí están ¡Lo tengo! ¿Qué es lo que tenés vos? Eh, el zapallo, no sabés Se le cayó Se estaba cayendo y pegué el gancho así lo agarré al toque Ah, mirá al toque, mirá vos Más vale que no caigan en ningún bardo ustedes Porque los levanto de una orejita, ¿estamos? ¿Qué? 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 ¿Qué mal pensado? ¿Qué mal pensado? A ver, a ver si llegáis a ver No, yo no entiendo por qué esa chica Lili se llama Sí, Lili Se puso así cuando le contaste, ¿por qué? La verdad que no sé, pero yo la puedo llegar a entender Es... Ella a mí no me conoce, ¿entendés? No me conoce nada Entonces, que se entere que hay un secreto dando vueltas Es muy peligroso Sí, está bien, pero la que tiene que reaccionar así es Magdalena Sí, bueno, pero se quiere mucho ya, ¿no? Son como inseparables No me cierra Intuición femenina Menos mal que no le contaste que yo también sé todo No, nadie se tiene que entrar aquí a vos a esto Nadie Si no... No sé, me parece que lo mejor es dejar todo así como está No, Matido, no, de ninguna manera, no Hay que seguir adelante Pero lo que... Todavía tenemos la pista de visa del parque Sí, ya sé Sí, sí, tenés razón Magdalena se merece que encontremos a ese hijo Está bien, está bien Bueno, pero hay que hacer cuidado de esos Porque un paso en falso se nos abriena el plan No, está bien Bueno, eh... Yo voy a hablar con Lucía ¿Cómo vas a asignar? No, no importa, no importa Tengo un estómago cerrado Voy a hablar con Lucía Y le voy a contar lo que pasó con Lirí Así está Larta por lo menos, ¿sí? ¿Qué? Después hablamos Eso Chao Ay, gracias, don Perro Gracias No me alcanza la jeta para agradecerle la nueva oportunidad que me da para estar al lado de don Lince Dejá de, dejá de babosearme, caracol de jardín No me pongas una pezuña encima Porque te eres hoyo viva Meteste estos chicles en la boca para el aliento a tararira que tenés Y anda a disfrazarte de Tessa Sí, con Perro Y más vale que lo convenzas de que haga un informe favorable sobre la familia de Mon Decide que nosotros, todo lo que hacemos nosotros, es por el bien de nuestros huerfanitos ¿Entendiste? Sí, niña Julita Sí, don Perro Le voy a contar que toda esa chanchada que te hacen es para el bien de los chimanguereros Ay, amatiur Darle una misión a esta burra es darle una misión imposible Emilia, querida ¿Cómo estás? Vení, acercate Estás un poquito más rellenita vos últimamente Te vamos a dar una misión muy importante, ¿sabés? Y si la cumplís, vas a ser recompensada con nuestra gratitud eterna Ustedes saben que yo estoy dispuesta a ayudarnos en todo lo que necesiten En serio, ¿qué tengo que hacer? Ven, mi querida, que te explico en el escritorio ¿Y yo, dos perros? Vos, tomate un antiparasitario y anda a disfrazarte, burra Siempre voy a ser tu romerita Ay, qué divino Aus Ay, me encantó esto, está bueno ¿Viste? ¿Qué tenés ahí? Algo rico para el postre más dulce del mundo Gracias, me encanta ¿Qué tenías para decirme? Ah, sí ¿Por qué tenés esa cara? ¿Es algo grave? No No, vení, siéntate A ver Mi tía me quiere adoptar ¿Qué? ¿Vos qué le dijiste? Que quería volver al hogar para estar con los chicos y con vos Pero, Tabano Yo necesito estar con ella también Es como estar con mi mamá, ¿me entendés? Sí, sí, te entiendo Y es una decisión que tenés que tomar vos Yo te voy a apoyar a lo que hagas Ay, gracias Ay, tus abracitos me van a ayudar a decidirme Bueno, pero esa cara triste, ¿no? ¿Y qué querés que haga? ¿Que salte en una pata? No, vamos a hacer una cosa para que te quedes más tranquilo, ¿querés? Vení No soy muy buena dibujante, pero... Estas son nuestras medias medallas Unidas para siempre ¿Me lo jurás? Te lo juro Vamos a estar juntos para siempre, Tabano Yo permito que los chicos se vean Me olvido del traslado de Tabano Claro que si usted está la cura conmigo, ¿no? Sí, es que sí Ay, burla, 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 burla Bueno, acá le dejo las masitas Muchas gracias De nada Espera un momentito, querida Sí ¿Cómo te llamás? Melissa ¿Necesita algo más? Sí Decime, ¿vos conocés a un tal Tabano que vive en el hogar de la esquina? Sí, es uno alto, con piequillito, muy lindo, ¿no? Sí, mismo Decime una cosa, Melissa ¿A vos no te gustaría ganarte unos pesitos extras? ¿Qué? ¿Ahora tengo que hacer? ¡Vamos, más rápido! Para que estope un montón Y bueno, para que sea sacrificio Tenés que hacer mucha, mucha fuerza O sea, esforzarse un montón Nana dijo que las tratemos como nosotras Así que les voy a dar chupetines ¿Les gustó, chicas? Dale, dale, que vas bien Ya sumás cinco puntos más a favor por cansancio Ay, quedaron todas pegoteadas Les voy a lavar la cara Ay, el agua está helada Se van a resfriar Esperá que ya vengo ¡No! ¿Qué hiciste? Mirá cómo quedaron Bueno, se arrugaron un poquito Como nos pasa a nosotros Cuando nos quedamos mucho tiempo en la ducha Se arrugaron los deditos ¡Órala, seco y listo! ¡Ay! ¡Si me pinchan, no las cuido más! Dale, sigue, sigue Con el dedo pinchado Sumás cinco puntos más a favor Bueno, está bien Pero primero les voy a cortar la suya Y arrancaste la cabeza No, retrocedes tres puntos Tres puntos Bueno, esperá Ahora las entierro Y a ver si resulta como Lázaro Sacrificio y milagro juntos Duplican el puntaje, ¿no? ¿Qué es? Decía, ¿cómo me vas a traicionar De esta manera? Mía del alma ¿Por qué? Hacía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Lucía? Por favor, ¿qué pasa? Vení, ¿qué pasa? Tranquila Preparate, bruja, tira orejas Llegó la hora de la venganza Ahora todo lo que le manden a esa vieja Vieja, chuma Vas a pasar todo primero por nuestras manos, ¿eh? Pero si mandas la dentadura toda llena de baba La agarrás vos, ¿eh? Ya, chumas No, Mateo, no quiero hablar con nadie Te pido, por favor, que te vayas No, no quiero hablar con nadie ¿No ves? Quería ayudarte, perdóname Si me equivoqué, perdóname No estés así, no me grites No, no, no se trata de pedir perdón Mateo, vos te hiciste el superhéroe con el dolor Más grande E insoportable de toda mi vida Pará, pará, pará Lucía se está yendo al pueblo Venía a decirte esto también Y no me gustaría que pierda una amistad tan grande Por una estupidez mía A ver, a ver, Julepe, tranquilícete ¿Vos me querés decir que alguien del más allá Te llama a este teléfono y te está amenazando? Sí, por este celular Pero, capo, esas cosas no existen, ¿eh? Sí, sí existen Y entonces, este celular, ¿de dónde salió, eh? Oh, el número al que me llaman Que nadie me cree ¿Kili? A ver, a ver, a ver Acá aparece un número Entonces quiere decir que es del más acá ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a llamar a este número Y vamos a ver quién te está haciendo esta broma pesada, ¿sí? Ahí está, rellamar Ahí va Hija, no te gastes Ayer a la noche petardo intentó, intentó Pero no, se apaga Bueno, bueno, con intentar una vez más no perdemos nada Ahí está Llama Llama, está llamando Shh, está llamando Está llamando ¡Ay, Kili! Es ella Ella tiene el otro celular en la cartera ¿Dónde están llamando? No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 Só